Hace unos días, desde hace unos días que quiero hacer pizza, mi novia, ven acá, ven acá, hola, hola chicas, hola chicas, no me pongas, bueno el asunto aquí amigos es que nunca he hecho pizza, tengo las medidas aquí en mi celular, pero no tengo ni una maldita idea de como hacer pizza, un momento, y sin más dilación. Sin más dilación amigos, vamos a usarlo todo a la manera de los pobres, no venden alcohol wey, no lo grabes, te pueden estremecer, ya lo quito con CGI después, como el bigote de Henry Cavill, 400 gramos de harina de trigo, ok, ese está bien, ese está bien, creo, ese es de un kilo, entonces tengo que poner aproximadamente la mitad. ¿Te lavaste las manos? Sí, sí me lavé las manos, me da algo hermoso esto, entonces tengo que chingarme la mitad, no hago más o menos como por acá, todavía le falta. ¿Te acuerdas de todo el...? Así, un poquito más. Ya. A ver, los siguientes... Lleva agua. Sí, lleva agua. 50 gramos de aceite, pásame el aceite, el nutriori. Aceite, lleva agua también, lleva 200 y algo de agua. Luego tengo que calar amigos míos el sabor del agua, a ver si es ideal para la pizza. Esa agua, esta agua es deliciosa. ¿Tú crees que cae a 250? Mmm, sí. Bueno, cae a 250. ¿Sabes que hay pedazos especiales para medir esa madre, güey? No es una deliciosa, pero pues no hay, es una pizza. Había un, tenía una chileadera para medir acá. No creo que se sirva, pero a ver. ¿Cómo no, hija de puta madre? ¡Ahí está! Ahí están las medidas, mira, son medio transparentes, aquí ya se ven. Son medio transparentes, pero ahí están. ¿Qué están, morro? ¡Chingo mi madre! A ver. La madre. Ok, entonces, ¿esto cuánto trae? ¿Un medio? ¿Eso es la mitad? ¿Eso es la mitad? ¿Eso es un cuarto? ¿Dos dios, 50 días llegarán al cuarto? ¿Están limpio? ¿Cuarto de qué? ¿Están limpio? Esa madre tenía cucarachas. Está limpio. Está limpio, lo acabas de sacar de la bolsa. Estaba limpio la bolsa. La bolsa. Estaba limpio. Ok, le agarré a esos 50, lo voy a poner acá. Ya. Ahora esto ni empedra, no sé, 50. Cuenta de aceite, ¿no? 50 de aceite. Pero es muy poquito, ¿no? Son más porcientos. ¿Está bien? Porque esto está imposible, bro. Yo creo que ahí llegamos a 50. Yo creo. Es nomás que profesionalidad la mía, bro. Nunca había metido algo. Si quieres, ¿te ayudo? Solo mi verga. No, yo me quería medir a mi verga en prepa. ¿Qué más? 400 gramos de manila de trigo. Ya lo tengo. 50 de esto, ¿no? 50 gramos de aceite, 8 gramos de sal. Creo que son 250 de agua. Sí, son 250 gramos. ¿Y cuánto puse aquí? ¿Dónde está esa chingadera? Que estoy buscando los números. Aquí está. ¿Cuánto era? 250. Ah, ok. Entonces es mucho más que esto. Aquí es 120. ¿Tengo que llenar algo de 120? Está bueno. Es el Parkinson. Es el cuareña. Y es ok, ¿no? Siento que viste el puesto aquí todos los ingredientes. En vez de tu chingado vicio. Es que le vamos a poner vicio. Es la pizza del vicio. Ponle alcohol, güey, loco. La termines, la vamos a probar a la gente. Like si quieres que le dé pizza de marihuana a la gente de la calle. De una franqueada increíble. Master prank. ¿Qué más? A las viejitas. A las viejitas para que se mueran. 8 gramos de sal. ¿Dónde está la sal? ¿No está aquí? Aquí está. ¿Qué más? ¿Qué otro ingrediente? Se echa de sal. ¿Qué más? 7 gramos de león. Levadura. Levadura. Cada uno cuánto tiene. 11 gramos. Y lógica me dice que tengo que dejar uno por aquí al sobre. Por aquí más o menos. ¿Cuántas de ellos, señores? Aquí? Puro piche. Chef experimentado. Chef de primer nivel. ¿Qué más? ¿Son todos los ingredientes? Todos los que tenemos. ¿Son todos? Ok. Entonces vamos a empezar. Vamos a echar primero el agua. Aquí es 250, ya todo. No sé, eso me dijo eso. Si tú vas a vomitar, ya parale por favor. Ya basta, freezer. Voy a vomitar. Vamos a echar un poco más de esto. Ok, no mames. Ey, ya, ya. ¿Y 7 gramos de esta chingadera? Sí. No mames, eso parece como cague ayer. Güey, pero si era allí. Según yo tenías que hacer un rollito. El rollito me la viene pelando. Muy bien. A ver, 7 gramos. Ok, 2, 4, 5, 7 y el por si acaso. Ok, ahora viene lo divertido. Ahora viene lo chingón. Ahora sí se viene lo chido. ¿No se le pone huevo? No, no se le pone huevo. Puta, si no es pastel. No, se va a caer bien. Ya lo sentí. Lo estoy sintiendo, mis deditos. Güey, el del video no se le embarraba, qué pedo. Güey, yo no vi el del video. Le ponía shampoo para que no se pegue. No me gusta, ¿cómo se sienten mis dedos? Güey, se le pegó. Ayúdame. Güey, te lavas las manos. Sí, me la lové. Pura verga, esa madre ya tiene... Ya tiene pelos de mis huevos. Ya tiene mecos. Espérame, es que se siente muy extraño. Pero, ¿cómo me lo despegó? No, no. Hay alguien en el video que sepa hacer pizzas debe estar cagando en un poco. No pudieran oler esa puta madre. Huele rico, güey, choco. ¿Qué es eso? Huele rico. Huele rico. Huele a pizza. Huele a... Sí, huele rico. Choco es rico, ¿verdad? Y creo que se tenían que poner en la mesa. Es como cuando doblas ropa, tienes que... No, es primero acá. ¿Qué pasa eso? Como un culo. Esa madre va a empezar a comer carne mañana. O sea, no salga del horno, no va a cobrar vida. Le falta harina. Mira, el bolsoeo huele rico. Le falta harina. Le echa nada más harina. Yo tengo pegados los dedos, por favor. Necesito una sexy asistenta. ¡Ah, te pasaste! ¡Ah, te la bañaste! Te pasaste a Nacare. Te pasas a Nacare. Es el olor de la harina, güey. Te pasaste de salsa. Le echa el agua. Esto va a ser un desmato. No, ya la cagaste. Ahora sí. Déjame poner un pelo de mis huevos. Le echa el agua mineral. Hubieses hecho, ¿sabes qué, güey? Haciendo una pizza con ingredientes alternativos. O sea, si te dice, echa el agua, le echas agua mineral, ¿sabes? Si le dice, echa el azúcar, le echas espléndolo, nomás así, güey. Oye, estaría loco. Like en los comentarios. O le echas, no sé, güey. Bueno, la pizza no lleva azúcar, ¿verdad? Pero... A ver, en los comentarios quiero que pongan algo como... ¿Quién va a ganar? Carlos Trejo, ese hijo. Es que hubiéramos quitado la técnica de amasado. No, es que no es la técnica de amasado. O sea, le faltaba harina, pero te dice... Es el molde que tiene que estar como que más pegado para que puedas amasarlo. Esa madre como que... No, ya batió muy bien. Está como que en otro estado de la materia. Eso es plasma, güey. Acabas de inventar eso. Acabas de crear plasma. Mételo en tu pistola. No, no, no sé qué sería. No, estamos fallando, boca. Mételo en su madre al horno, a ver qué sale, cabrón. Miento que tenemos que seguir en el video. No, ahora estos eventos tienen que quedar bien. Hay que hacer el video. Somos hombres. Hay que hacer el video. Somos hombres. No, niñas. Bueno, podemos darle pausa aquí, ver el video otra vez y regresar y trabajar con lo que ya tenemos. Es que esto ahora ya está muy pegajoso. Estaba quedando bien, te lo juro. Yo lo estaba sintiendo. Cabello, échale más harina. Échale más harina, pero no te excedas. Échale su carita. Échale más harina. Confía en mí. Como te he fallado. Un poquito más. Ahí, 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 ahí. Ahí está, ahora sí está quedando. Ya está agarrando forma. Ya está, está naciendo. Es feo, huele delicioso. Échale un poco más harina. No, yo sí, sí, no. Échale más harina, hombre. Ven con la levadura. Vamos a poner más. Échale un poquito más harina. Échale lo que queda, la verdad. Échale el tomate de una vez y no metes al horno. Échale los ingredientes, güey. Nos comemos un intento de pizza. Es que eres un desivo. Tiene que salir. Teníamos que ver el video. Sí sale y si no, pues nos comemos ya la masa así. Es más divertido ver qué sale. Vivo que entregamos a tu abuelita. No sale. Ya la cagaste, güey. Tenía las manos limpias. Teníamos nuevas manos. A ver si estas manos pueden hacer algo mejor. Y es que ya está agarrando forma, velo. Este es terapéutico, güey. Me estoy excitando. Yo tengo que verlo a comer. Cabrón, qué puto asco. Ahora, ¿qué te haces? ¿Te lo comiste bien? Sí. A ver, vas otra vez. A la cámara. A ver, me voy a caer. Yo estoy como en kinder, güey. Cuando me hicieron hacer un muñeco de mazo. Es como plastilina, ¿no? Siento que los chefs les fue muy bien en el kinder este, en plastilina. A ver, Marta, probá. No es cierto. Vas a dejar tu pintalabio. Tu pinta hocicos. Está muy pegajoso, esto no está funcionando. Va a funcionar. Ya fallamos. Nos hemos fallado, Borja. No me voy a rendir hasta que... Es que esto no es normal. Ven acá, ponlo acá. Deja ahí, bebé. Definitivamente no es normal. ¿Qué es esto? Oye, ya te vuelves a Alien de Aria 51. Alien de Aria 51. Qué asco. Oye, tu marciano me está viendo raro. No, es que no sabes lo que estás haciendo, Álvaro. Cállese la boca, mujer. ¿Cómo que te vas a estresar? Eso es divertido. Estamos haciendo esto para divertirnos, no para estresarnos. No, tiene que quedar bien. Va a quedar bien, confía en mí. A ver esa puta madre. Estoy saliendo del área sin ustedes. La forma del agua. No, eso está mal. Sí, por si está mal. Es el problema de mi mesa, se mueve mucho el inicio, o sea, se aloca. Ya está quedando, ya agarró. Ya agarró consistencia. Casi medio de lo que dijiste, eso todo. Ya agarró, ya no se le está pegando. No te creo. Mira, ya no se le está pegando. Ya, deja de ponerte la harina. Ya estoy poniendo la harina para que no se pegue, puta madre. ¿Ves que no se está pegando? No se, Leru. Pero eso me quiere decir que esté saliendo bien. Para creer. Eso no va a ir en mi hocico, güey. Voy a hacer un challenge comer esta puta madre cuando sí es que queda. ¿Vas a ver que así queda? Va a hacer un challenge comer esta madre si es que queda. Ya quedó, mira, ya quedó. Llévala tu prototipo a Leru, sí, se va a ver si te contratan. Ya. No mames. No mames, no. Rasengan. Te ayuda. No la toques y ves. El vicio suena. El vicio no está llamando. No mames, no. No. Como buen chef. Tiene que estar uno medio pedo. Con pedos mentales. No mames, no mames. Tiene que estar uno medio pedo. Pero está como que... como que sexy, ¿no? Como que está picoso. Creo que se elevó demasiado. Aquí está mojado. ¿No echaron agua? ¿No será que...? ¿No será que tenemos que agarrar más tiempo? Como no tengo horno, el horno tiene que ponerlo para calentar, ¿no? Ahí está súper... está como muy esponjoso. Ya le metí el dedo. Lo siguiente, amigos, es quitar y traer de acá porque no quiero mancharla. De más. Y hay que empezar a hacer masa. Trae el cuchillo. Puta señor, ¿por qué? ¿Es más chico por ahí? ¿Qué quieres hacer? Precalentar. Fácil, solo... giras esto, giras acá, ahí está. Eres estúpido. Ya le diste la madre. ¿Por qué que tiene? Igual la vas a agarrar. Cain. ¿Qué pedo, güey? Necesito manos en el ano. Necesito que alguien se cargue de cortar ingredientes. Ese alguien vas a ser tú. Porque no hay nadie más. A ver, vamos a hacer... Esto ya está... Esto ya está mal. No puede quedar peor. No. Pues, siento, le tengo fe. Le tengo fe. Vean esto. O sea, es... Digo, no está profesional, pero va a ser la primera vez. Tiene buena consistencia. Lo aplasto y... Aguanta. Está bastante bien. A mi Linguini me la pela. Nos va a caer los de salubridad, güey. Esta madre. No estamos metiendo esto, güey. Si lo iba a vender, lo haría bien. Esto es para mí. Pues ya saben que... Pues... Si llega a vender pizzas... Comprendenme. Estúpido. ¿No es esa la que me metí en el ano, güey? Tenías que desinfectarla. Quita el rodillo cuando tienes un vodka. La madre ni Linguini se avienta estas pizzas. Se había quedado amarilla la... Como que muy redondo y muy... Como para el traste no va a estar. Ahí quedó, güey. Pero es comestible. Que es lo importante. ¿Por qué quiere ir redondo y no del tamaño del traste? No, huele como a... Podría esa madre. Le voy a echar el ingrediente secreto. Ahora sí lo bueno. Pero pues lo importante son las orillas, ¿no? Pues a mí las orillas me valen madre. Nadie se las come. Y tiene forma de algo. ¿Ya? Tiene forma de objeto. No. Este es el mapa del área 51. Vamos a entrar por estos perímetros. A buscar nuestras áreas. Entonces el área 51 tiene un perímetro igual a esta maqueta. Lo que vamos a hacer es esquivar a los guardias que vienen siendo las 6. Así se expande su forma de moverse. La dispersión que realizaremos del perímetro del área será una dispersión bastante equitativa. Nuestro pooh. Nuestro pooh. Nuestro punto de ingreso principal será esta zona donde vemos que la seguridad no es tan fuerte por este lado. Si venimos todos por el norte podemos atravesar aquí. Podemos usar unas cuerdas para cruzar este muro. Todos van a estar aquí. Entonces por aquí están los aliens. Por aquí están las pokebolas. Pueden conseguir sus pokeballs. Pueden llevárselo a su casa como mascota. Y pues salimos en berguiza. Lo que pasa si no salimos al tiempo es que el campo será una mina de sangre. Habrá muertos. Habrá mucha sangre. Pero si te llevas a tu Rayquaza saliste ganando ¿no? Ya huele comestible güey. Esa salsa se huele rico. Cúbrelo con tomate. Nadie se dará cuenta que es una mierda. Es un sándwich. Es una picada muy cabrona. No preparase. ¿Qué haces estúpido? ¿Qué? No toques ni Masterpiece. Papá. Qué mamadas. Esta pendejada se ve. Pues vamos a meterlo de una vez. Algo ha de pasar. Vamos a meter la pizza en el horno. A ver qué pasa. Ok chicos, un problema. Llevo aquí como idiota media hora esperando a que esta estupidez caliente. Pero mira, me puedo atrever. Ven acá. Me puedo atrever a poner la mano aquí. Y no calienta. Es más. Me puedo atrever a meter la mano aquí. Y no calienta. Y está a 230 grados. Esto no funciona. El plano no funciona. Se va. Se va a la chingada. Se va a la chingada. Cuando eso pasa, mi mente de ingeniero funciona al 100%. Y descubro que tengo sartenes. Al momento en que descubro sartenes, descubro que el fuego. Al momento en que descubro el fuego, descubro que también... ¿Qué necesita para hacer pizza? Calor. ¿Y qué también hace calor? Encerrar el fuego con otra sarten. Entonces puedo elaborar un horno con un sarten, wey. No va a saber igual, ¿verdad? Pero va a ser su función. Puto horno de mierda. Valira quiere entrar. Valira se va a la chingada. Valira. Vamos a dar un pedo al momento de sacar esto de esta tabla. Sí. Pero bueno. Dios le da sus mejores guerreros. Sus peores batallas. Ya está todo aguado. Sí. Pasa la pizza challenge. No, se te va a romper todo. Esto no es factible. Se te va a romper todo. Sí. Tenemos un problema, amiguitos. Del YouTube. No, ya la cagaste, wey. Es que no hay manera de hacerlo. La hay cagado, boludos. Es que es imposible, no hay manera. Humana. No hay manera humana de pasar eso. Nice. Pues no sé qué clase de cocina sea esto. Oye, yo la veo en forma de pizza, no sé ustedes. Pero yo hago una pizza. Es que es fuera de Cotto, yo veo una pizza. Es pizza eso. Es pizza. Ok, yo en el momento nada más procedo. ¡Pah! La tapo. Listo, tapada. Esperar, papi. Esperar. Ponemos un poquito de harina. Luego ponemos la masa. Dañamos un poco. Y agarramos la botella de... Ok, bueno. Luego la amasamos. Yo quiero ver el mío. Quédate ya un rato más, bebé. A ver una servilleta para exparcirlo. Señores, qué técnica. Señores, qué uniformidad. Vean nomás. Para mí se ve bien. Quédate ya otro ratito hijo al chile, duerme. No te despiertes. Ya la voy a sacar. Ay, es un mollete. Bueno, yo lo veo bien. Déjenme en los comentarios. Pizza 1, ¿cómo se ve? Yo lo veo bien. Esta pizza es como mis sentimientos. Por afuera están de la chingada. Pero por abajo. Por adentro saben a gloria. O sea, fuera de pentejadas le doy el listo bueno a mi pan. Está quedando bonita. Sí, está quedando bonita. ¿Ya? Sí. Igual le va a quedar chanchita. Ok, chicos, es momento de la verdad. Voy a comer mi pizza y la verdad digamos que no parece muy cocida. Sabe bien. Ya la he medio calado tantito. Pero bueno, voy a comerme un pedazo más o menos de esta dimensión. Yo creo que, o sea, la masa está bien hecha. O sea, me salió mejor. O sea, te juro que eso es mejor y más de lo que esperaba. Yo esperaba mucho menos de mis manos. ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está muy buena? ¿Está muy buena? ¿Está muy buena? ¿Está muy buena? Es la primera vez que lo hago, ¿verdad? Nunca te sale algo bien a la primera. Estoy bastante seguro que en el intento número 10 me va a salir. Me va a salir, pues. Esto está bueno. O sea, fuera de su forma irregular, está bastante bueno. Gratamente sorprendido. Y así, amigos míos, es como se ve la pizza de mi novia. De hecho, creo que se ve mejor que la mía. La hizo con más amor. Está enorme. Se siente que el pan ve esto. Esto es más pan que cualquier cosa. Entonces, esto debe llenar una persona. O sea, si no llega una persona esto, no sé que lo llenaría. Pero lo vas a llenar a base de masa, ¿sabes? Entonces, no creo que sea muy nutritivo. Pero bueno. ¿Lo puedo probar? Uh-huh. Me voy a echar un pedacito. Lo toco y... Acaba de destacar, chicos, que el queso es queso manchego. Pero con eso damos mozzarella. Sé que esto se hace con queso mozzarella. Pero bueno. Si hay pizza y cuatro quesos, ¿por qué no podemos hacer esto? Está demasiado caliente. Demasiado caliente. Voy a probar nada más esto, digo. Con su permiso. Lo demás es incortable. Pues eso fue todo por el video de hoy. Gracias por verlo. Síganos en nuestras redes sociales, arroba... Siempre a tu lado. Arroba, cuando digo, la vida es lo mejor. Arroba, amor sin distancia. Maragotmike.com. Espero que haya gustado. Besos. Coméntenme, ¿qué pizza es la mejor? ¿Qué piensan de mi pizza? Es muy importante. Activa la camarita. ¿Qué pizza quedó mejor? ¿La mía o la de Álvaro? Sí, yo la mía. No, a mí me parece que es así. Bye, bye. Bye. Bye.